Bueno, queremos lamentar, en breve viene Jof Fabián Jr. en televisión, la muerte de Porfirio de León. Brinca, se había dicho que murió, después lo entrevistábamos, era falso, pero ahora sí murió y ayer sus restos recibieron cristiana sepultura en el cementerio del ingenio. Paz al alma de Porfirio de León, pepinero, personaje popular que falleció. Continuamos.